Estaba la diputada Isabel, diputada César, la diputada su espacio, diputada Lorena. Sí, muchas gracias, buenas noches. Yo quiero agradecer este espacio para el análisis del presupuesto dedicado a educación y al mismo tiempo llamar su atención al concepto S-300 en donde se habla sobre el fortalecimiento a la excelencia educativa y para lo que estamos solicitando una ampliación de 400 millones de pesos. ¿Por qué tocó este tema? Porque el fortalecimiento a la excelencia educativa en su conceptualización presume incluir al fortalecimiento de las normales y a las instituciones de formación. Sin embargo, en el concepto propiamente dicho del S-300, sus enunciados no puntualizan específicamente el fortalecimiento de las escuelas normales como sí se puntualizan en el artículo tercero constitucional. Mi propuesta es que busquemos, es un asunto posiblemente de redacción o de especificación, que busquemos que en ese S-300 y su conceptualización se anexen al fortalecimiento de las escuelas normales puntualmente y de ser posible se hable acerca de cuál debiera ser el monto de adjudicación para atender esta necesidad. ¿Por qué? Porque es un tema central, es un tema neural. De esto depende el tipo de docentes que se van a formar. Y esos docentes tendrán que garantizar la excelencia en la educación que propiamente establece el artículo tercero constitucional. Es cuanto, diputada presidenta. Sí, diputada presidenta.